Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias. La policía retiró 19 perros, un conejo y un loro de una casa en Port Charlotte. La autoridad ingresó con una orden de cateo por investigación de narcotráfico y en el lugar se encontró con todos esos animales que vivían hacinados. La autoridad sanitaria dijo que es el peor caso de maltrato animal que hayan visto en años. Por la investigación quedaron detenidos Jennifer Pethel y Diamond Clorney. Los perros quedaron al cuidado del Servicio de Salud Animal del Condado. A pesar del intenso frío, miles de personas disfrutaron del Festival Anual de la Luz en Fort Myers. El desfile contó con la presencia del gobernador Rick Scott, los candidatos de la elección especial para suceder a Trey Radel y un sinfín de autoridades locales. A lo largo de las calles del centro desfilaron bandas escolares, hubo fuegos artificiales y toda la familia disfrutó de uno de los eventos más esperados del año dedicados a honrar la memoria de Thomas Alva Edison y su legado al suroeste de la Florida.